Y vamos a sanear todo el proceso que tenga que ver con lo que es la interrupción de la docencia por bandas extrauniversitarias, porque no son grupos universitarios ni son dirigentes estudiantiles lo que están aquí, son bandas de algunos barrios que se han enquistado en la universidad buscando empleos y tratando de hacerle a las autoridades y a los demás empleados y dirigentes la forma de que les busquen empleo.